Aunque ETA ya se convirtió a depresión tropical, las autoridades de protección civil de Acajutla se mantienen en alerta, ya que las lluvias han estado presentes en las últimas horas. Nosotros tenemos ya preparado el albergue, esperando si la tormenta se pone un poco más fuerte, nosotros vamos a albergar las comunidades que tenemos en peligro. Según las autoridades, ya se tienen tres albergues disponibles, entre ellos el del Cantón Metalío, por si es necesario evacuar a la población, ya que en el municipio hay lugares de alto riesgo. Sí, todos los líderes comunales y las comisiones de protección civil comunitarias tienen ya el contacto con nosotros, para la hora que ellos quieran mover las personas, pues nosotros inmediatamente damos el transporte y las vamos a traer. Sería el Bolívar, Comunidad del Río y Comunidad de las Delicias, que son las que están más en peligro. Entre las medidas está evitar los contagios del COVID-19. Venimos a hacer la limpieza con tiempo, desde el martes nosotros estamos acá preparándonos para tener ya todo aseado cuando la gente entre y con las medidas adecuadas. En esta zona del departamento de Sonsonate, las autoridades de protección civil se mantienen vigilantes de los lugares más vulnerables. Este es un reporte especial de Canal 5, Carasucia, Enahuachapán, Carla Andrade, Cadena Megavisión.